...de Santa Fe y conforme a los expuestos por el artículo 322, 33, 39, siguiente y concordante del Código Provisal Penal de la Provincia de la Fe, este tribunal resuelve, primero, condenar al señor inocente Brian Andrés de NEI, número 39.059.10, nacido en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, día 31 de mayo de 1995, hijo de José Alberto Inocente y de María Luisa Villacobel, de nacionalidad argentina, nacionalidad argentina, domiciliado en calle Anduviza, número 730, de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, incluido en la baní, el contorio policial 159.551, sección y género, unidad regional quinta, como autor penalmente responsable del artículo 45 del Código Penal de los delitos de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, a la pena de 10 años de prisión, de cumplimiento efectivo, accesorios legales y costas por suborden, artículo 450 del Código Provisal Penal. Segundo, condenar a Roldán Brian Michael de NEI, número 42.183.486, nacido en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, día 15 de enero del año 2000, hijo de Héctor Pedro Roldán y Sara Ester Luna, de nacionalidad argentina, domiciliado en calle Chaco, número 26 de la localidad de Bella Italia, Provincia de Santa Fe, incluido en la baní, el contorio policial 176.951, sección y género, unidad regional quinta, como autor penalmente responsable del artículo 45 del Código Penal de los delitos de encubrimiento grabado por tratarse del hecho precedente de un delito especialmente grave, artículo 277, apartado 3º, inciso A del Código Penal de la Nación, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, de ejecución condicional y con costas por suborden. 3º, condenar al señor Inocente Hugo Ariel, DNI, número 40.785.706, nacido en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, el día 1 de diciembre de 1997, hijo de Carolina del Valle Inocente, de nacionalidad argentino, domiciliado en calle Córdoba, número 410, de la localidad de Bella Italia, Provincia de Santa Fe, incluido en la baní, el contorio policial 171.875, de la sección IG, el de la Unidad Regional Quinta, como autor penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal, de los delitos de amenazas simples, artículo 149.20, primera parte del Código Penal de la Nación, a la pena de 2 años de prisión, de ejecución condicional y con costas por suborden, artículo 450 del Código Provincial Penal. 4º, establecer que efectuado el conjunto legal, la pena impuesta, vence el día 4 de junio del 2033, es decir, 4 del 6 del 2033, fecha en que Brian Andrés Inocente deberá ser puesto en libertad, excepto que se encuentra a disposición de otra autoridad competente. 5º, disponer en función de lo acordado por la parte y lo dispuesto por el artículo 29 del Código Penal, a modo de reparación del daño causado, que Brian Andrés Inocente debe entregar la suma de 1.500.000 pesos en las siguientes formas. a. A la Asociación Civil Honrar la Vida, la suma de 300.000 pesos. b. Al Hogar de Niños Donor Lione, la suma de 300.000 pesos. c. A la Liga Argentina de Luchas Contra el Cáncer, Piliad Rafaela, la suma de 300.000 pesos. d. Hogar de Ancianos Magdalena de Adelorexi, la suma de 300.000 pesos. c. I. Asociación Cooperadora del Hospital Cáncer, la suma de 300.000 pesos, debiendo luego a la de acreditarse la efectiva entrega de esas sumas a cada una de las instituciones mediante los comprobantes respectivos, todo dentro de los próximos 90 días. c. Disponer que hubo alguien inocente de Brian Michael Rodin, a. Se sometan a la regla de conducta a través del artículo 27bis del Código Penal por el término de tres años. a. Fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria de la Provincia de Santa Fe. b. No cometer nuevos delitos. c. Apenarse de usar a equipos pacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. d. Comparecer en forma mensual ante la Comisaría con jurisdicción los días lunes a los fines de acreditar su residencia y a los homicidios denunciados. e. No portar armas de fuego de cualquier tipo o palibre. f. No mantener ninguna clase de contacto, ya sea personal, telefónico, por medio de redes sociales o de cualquier otra forma con los padres de la misma Cristian Damián Benítez, quienes serían Raúl Ernesto Benítez y María Cristina Mendoza, con integrantes de su familia y o con los testigos del caso. c. Disponerse a recuerdo del derecho de las víctimas a ser informadas y a expresar su opinión por sí y o a través de su propuesta anterior antes y después de ejecución cuando se sustancie cualquier planteo requerido por el condenado o los condenados, todo conforme con lo normado por el artículo 12b de la ley 4.660. c. Octavo, tenedos presentes las reservas formuladas. Hágase saber, inserte, se jodía, recérdese, lo original de la oficina de edición, ejecutariedad que sea, y pensé la comunicación de tiros y oportunamente archivos.